En el caso de lo que le sucede a John Lennon, no podemos poner mucha duda al respecto, ya que él declara fehacientemente que en 1974, ¿74? Sí, estando en la azotea del edificio que él estaba descansando con su novia hace tiempo, que era May Pang, a 30 metros de él, él observa un objeto muy, muy grande, que era similar a los que describían en los medios de comunicación como un platillo volador. Dice haber visto un plato volador. Exactamente, él lo describe como el típico plato volador, dos platos y un plato cara con otro, y volando de carácter metálico a 30 metros de la azotea donde él se encontraba con su novia. Oye, pero aquí Freddy Unaltiro dice, a ver, pero el mismo que te decía Millagem, ¿no? ¿Qué se fumó John Lennon? Es que ¿sabes lo que ocurre? Porque recordemos que la última etapa de los Beatles es de público conocimiento, como diría la abuela, ¿no? Claro. Es de público conocimiento que el cuarteto de Liverpool ya estaba lanzado en la búsqueda de experimentación alucinógena. Claro, sin embargo hay que tomar en consideración... Los pitos de marihuana eran una cosa, era un gran pargata. Era nada. LCD era ahí para arriba. Claro, aunque hay que tomar en consideración que May Pang toma fotografías del objeto. Ah, ¿cómo? Toma un registro. Claro, exactamente. Ella realiza un registro fotográfico de este objeto. Sin embargo, al ellos hacer el proceso fotográfico para obtener las placas, aparece una luz centelleante blanca. No logran captar el objeto con forma de disco. Vela el rollo. Exactamente. Sucede, mira, esto es algo que no le sucede solamente a John Lennon. Hay múltiples casos de avistamientos ovni en los que los testigos al tomar fotografías se ha velado el rollo fotográfico. Algunos tomando videos de los objetos. La cámara de video no logra nunca encuadrar. E incluso algunos, cuando intentan, por ejemplo, el caso de Bernie y Betty Hill, que estando dentro de un ovni, según ellos, tratan de robar un libro, tampoco se pueden hacer con él. Hay múltiples casos en que tratando de sacar fotos, tratando de grabar en video, es imposible. A ver, pero Freddy, profundicemos un poco este tema porque tú en muchas ocasiones has salido en la cacería ovni, en la cacería de registros. Tienes equipos modernos, sofisticados, lo hemos conversado acá. Entonces uno se pregunta desde el escepticismo, ¿cómo es posible con toda la tecnología que tenemos hoy, donde cada persona tiene un celular y que puede registrar cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar, es que aún no tenemos registros claros, precisos, contundentes de objetos voladores no identificados? Siempre difuso, siempre lejano, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? Mira, a través de los años de investigación me he topado con distintos autores y distintos teoristas al respecto del tema de los objetos voladores no identificados. Y en estas últimas décadas hay un escritor ruso que me parece que acierta así medio a medio en lo que sucede con el fenómeno ovni. Él explica que estos objetos se mueven dentro de los rangos de luz que son invisibles para nosotros, entre los rangos del infrarrojo y entre los rangos del ultravioleta, que son inaccesibles para nuestra pobre visión. O sea, lo que me estás diciendo, Freddy, que podemos estar frente a ovnis y ni nos damos cuenta. Son... Un día cualquiera. Exacto. Son invisibles a nuestros ojos. Pero en algún momento estos objetos entran en el rango de luz visible y podemos verlos, captarlos e incluso fotografiarlos alguna vez. Pero es un rango pequeño. Es un rango muy pequeño. Es un margen de tiempo estrecho. Tomemos en cuenta que nuestra visión es sumamente pobre, Ignacio. Porque muchas veces se dice el cuerpo humano, la máquina perfecta. Estamos muy lejos de ser perfectos. Los animales que nos rodean, los perros y los gatos, tienen mejor visión que nosotros. Los murciélagos escuchan mejor que nosotros. O sea, en realidad, somos un ser vivo muy pobremente equipado. Nuestra audición es pobre, nuestra visión es pobre. El cerebro de nosotros se demora de dos a tres segundos para poder identificar qué es lo que tiene al frente. Hay procesos que son lentos dentro de nosotros. Incluso, como te lo venía contando, estos objetos se desplazarían en estos espectros de luz que no son visibles para nosotros. Pero en alguna oportunidad, debido a mecanismos que todavía no logramos entender, ellos entran dentro de nuestro espectro de luz visible y los podemos captar. Son momentos. No sé si te has fijado que cada avistamiento son par de segundos, instantes. Y pum, desaparece. Exacto. ¿Por qué? Porque logran, de alguna manera, con una tecnología que difícilmente vamos a poder describir en dos horas de programa, volver a estos espectros de luz y hacerse invisibles para nosotros. Esa es una buena explicación. Esa es una de las explicaciones que da este autor ruso, que tiene un libro muy bueno, que ojalá podamos hacernos de él y mostrarlo, que se titula Plasmoides. De cierta forma, entonces, explica el porqué de la precariedad de nuestros registros. Exactamente. ¿Con o sin tecnología? Con o sin tecnología, nuestros registros nunca van a ser totalmente fidedignos a la realidad. Claro, como lo que estamos viendo ahí. Siempre es un haz de luz, siempre y luego desaparece, que es un instante muy estrecho, muy breve, y uno dice, ¿cómo no hay algo mejor? Por favor. Mira, lo que pasa es que, no quiero hacer enciclopedia, pero una vez Carl Seigan explicó, así como lo estoy explicando yo, un mundo de dos dimensiones. Planolandia le puso. Y todos los seres planos se mueven en su mundo plano, dos dimensiones, todo bien, no conocen arriba y abajo. Y en algún momento, un objeto que tiene tres dimensiones, se acerca a Planolandia y cruza Planolandia. Pongámonos en el caso de un vaso, lo que estoy mostrando aquí, un vaso. Este objeto entraría a ese mundo de dos dimensiones como un círculo, que comenzaría a agrandarse, 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 y en algún momento desaparecería. ¿Cierto? ¿Cómo explican estos seres de dos dimensiones un objeto de tres? ¿Cómo nosotros, que vivimos en un mundo de tres dimensiones, podríamos explicar un objeto que tuviese cuatro, cinco, o seis dimensiones, y que cruzara nuestro cielo, que entrara a nuestro universo de tres dimensiones? No tenemos cómo explicarlo. Entonces, tenemos pocas herramientas para explicar algo que pueda estar mucho más allá de nuestro conocimiento. Porque puede ser que yo no esté frente a una nave extraterrestre, puede que esté frente a un ser vivo de cuatro, cinco y seis dimensiones. ¿Por qué no? ¿Qué significó para John Lennon lo que declaró haber visto el año 74? Mira, Lennon queda bastante impactado por este avistamiento. Y comienza él mismo a buscar referente al respecto de lo que eran los encuentros con extraterrestres. Y un día, en realidad más bien dicho una noche, él declara haber visto una fuerte luz entrar por la ventana de su habitación. Y él, obviamente extrañado, se pone de pie, estamos hablando madrugada, entre las dos, tres, cuatro de la mañana. Él sale y se encuentra frente a frente con un objeto volador muy similar al que había visto en la azotea con su exnovia. Y del que salen cuatro, cuatro seres humanoides con características de insecto, con articulaciones como las de las baratas, como las de las cucarachas. Con ojos, digamos, almendrados, oscuros. Y que comienzan a hablar telepáticamente con él. Esto lo declara John Lennon. Y que en algún momento de este encuentro, le regalan. Esto de los regalos de parte de estos otros, se repite con bastante frecuencia. Y lo vamos a, digamos, nos vamos a explayar al respecto de eso más adelante. Está súper volado John Lennon. Mira, le regalan un huevo dorado. ¿Eso declara? Eso declara John Lennon. Este huevo dorado, John Lennon, antes de morir, se lo regala a un amigo. Del que no se tiene antecedentes. Y que se supone que lo conserva hasta el día de hoy. Hay casos en que estos supuestos seres extraterrestres, en Antofagasta mismo, a un tipo le piden agua, el testigo les da agua, y ellos le regalan, y esto es algo que ya sale de todos los márgenes, una tortilla de maíz. O de algo muy parecido al maíz. Gracias. Gracias.